vamos con la primera cuando no haya mucha gente ya que ya entra todo el mundo nos vamos para la primera nos vamos para que haya ahí ahí dice Vicente Fernández mira, tiene visitito claro, no viene no, hace que cada cual le ponen la visito ahí bienvenido bienvenido ahora que le ponen la visito a todo el mundo ahí, miren es que bueno, miren fíjense en diciembre 18 que es 2018 Justin Bieber en concierto que será ese? Justin Bieber no lo conoce Flavie Gaga tampoco en concierto y menos si es Gaga gaga menos todavía jajaja menos si es Gaga no, no a las 7 a las 7, te va a faltar mucho una vez que empiezo ya no paga hasta que termine yo no sé van a ir al baño primero no, yo voy a tomar café ahhh ay bueno se consigue en ese piso y se consigue en ese piso